Voy con un poco de afán, listo. No te demoras nada. Calidad de vida, lo recibo en eso. Tener unos espacios verdes en los cuales te puedas visitar. Camino, salgo a tocar, disfrutar, disfrutar, como el mismo ambiente. ¿Y tú vives con alguien más? No, vivo solo. ¿Y tuvimos el criterio de reconocimiento? Sí, claro. Salimos a caminar, o salimos a tocar. Tinto, disfrutar. Haz un deporte acá. Salgo a tocar. Salgo a tocar. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Sí, eso es lo que te gusta. Bueno, corre, que te rinda.